¿Qué es la acta de replanteo? Que en muchas ocasiones nacían a partir de la propia experiencia del lugar. Además fue muy interesante trabajar con el espacio expositivo tratando de reconfigurarlo, de ensancharlo, de acortarlo, generando diferentes intensidades en el recorrido por la muestra. Por si acaso teníamos planteada también una distribución más convencional del proyecto, pero a medida que ésta se iba montando cada vez estábamos más satisfechos con este planteamiento expositivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!